Pues ya decimos que el tiempo nos ha dado un respiro aquí en las islas, pero por poco tiempo, porque ya nos ha advertido Vicky Palma de que el calor volverá el fin de semana. Por eso conviene tener en cuenta algunos consejos de los expertos. Para ello vamos a abrir ya nuestra botica. Recibimos un miércoles más a Vian Mesa. Vian, muy buenos días. Buenos días, Marta. ¿Qué tal? ¿Cuáles son los aspectos que conviene tener en cuenta? ¿Vuelve el calor? Y la verdad que este fin de semana, el pasado, ha sido de armas tomar. Este no va a ser tan alto, según nos cuentan, pero hay que tener en cuenta ciertos consejos. Importantísimo, porque hemos visto cómo esta ola de calor ha afectado muchísimo a nuestras islas. Incluso hemos visto cómo en algunas zonas de las islas se superaban esos récords de temperaturas. Incluso en Santa Cruz de Tenerife llegaba ese récord de temperaturas dentro de ese top 12 de temperaturas registradas en los últimos 90 años. Y es que estas olas de calor en Marta cada vez van a ser más frecuentes, cada vez van a durar más, se van a adelantar incluso más en el tiempo. El verano va a durar muchísimo más y esto tiene consecuencias importantes en nuestra salud. De hecho, los profesionales sanitarios llevamos ya varios días advirtiendo de todas estas posibles consecuencias que van a tener los aumentos de la temperatura. Y es que se puede poner en riesgo nuestra salud. Hablamos de forma importante, Marta, de que existe una mortalidad relacionada con las olas de calor. Hablamos de aproximadamente 1.300 muertes al año relacionadas con las olas de calor. Estos datos son datos científicos, incluso las estimaciones, las previsiones del Instituto Carlos III aumentan casi a 1.700 muertes las que pueden estar relacionadas con el calor. Hablamos de que esas olas cada vez van a ser más frecuentes. Incluso hablamos de que aproximadamente el 2% de estos datos de la mortalidad por las olas de calor están relacionadas de forma directa. Pero es el 98% de la mortalidad la que está relacionada con ese aumento de la gravedad de una patología. Otras patologías que podemos padecer, ¿no? Que se ven agravadas. Exactamente. Incluso, Marta, datos más característicos, datos más impresionantes, hemos visto a través del MOMO, que es ese sistema de monitorización de la mortalidad, donde la ola de calor del mes pasado de junio de 2022 se relacionaron incluso 714 muertes relacionadas con el aumento de la temperatura. Hablamos de datos a nivel nacional. Exactamente. Este sistema de MOMO, este sistema de monitorización de la mortalidad, permite relacionar las mortalidades con determinadas causas a través del Instituto Carlos III. ¿Y qué le pasa a nuestro cuerpo cuando hace calor? ¿Por qué todo esto es importante? ¿Por qué todo este tipo de información es fundamental? ¿Por qué los profesionales sanitarios aumentamos muchísimo la prevención en este tipo? Porque realmente se produce un agotamiento por calor, es decir, nuestro cuerpo con las altas temperaturas tiene que realizar un esfuerzo importante para ajustar la temperatura corporal. Evidentemente, no todas las personas tienen esa misma capacidad, por lo que se empiezan a producir una serie de sintomatologías importantes. La primera de ellas es lo que denominamos como agotamiento por calor, son las situaciones más frecuentes que pueden ocurrir. Es decir, sentimos como que se nos baja la tensión, a veces estamos mareados. Algo así, ocurre algo así, ocurre algo así. Realmente lo que notamos propiamente dicho es esa fatiga, ese agotamiento por las altas temperaturas. Incluso se pueden aparecer pues esos mareos, pueden aparecer esos dolores de cabeza, esas náuseas o esos vómitos. Aparece esa temperatura menor de 40 grados y hablamos incluso que se produce esa sensación de piel fría con sudoración importante. ¿Cómo tenemos que actuar cuando ocurre esta situación? Pues de forma importante, refrescarnos, por eso estamos continuamente recordando que la hidratación es fundamental. Mantenernos en lugares frescos, ducharnos con agua fresca, incluso cuando vamos a beber agua que sea poco a poco. Es decir, que no se ingieran grandes cantidades de agua, sino a lo largo de todo el día. Y en cuanto a la temperatura del agua, si tenemos mucho calor y bebemos agua fría, ¿es bueno o es malo? Los cambios de temperatura demasiado bruscos no son siempre buenos, temperaturas, bueno, pues agua fresca, etc. Incluso, Marta, en estas temperaturas de agotamiento por calor, muchas personas pueden requerir atención médica, especialmente si esas síntomas perduran en el tiempo o si aparecen vómitos de forma muy frecuente. Incluso luego hablamos de los casos más graves, de los golpes de calor o las insolaciones, que son ese otro tipo de consecuencias que pueden tener estas olas de calor, que se consideran emergencias vitales, que tenemos que llamar al 112 porque la vida corre peligro, es decir, aparece una serie de sintomatología muy importante que puede tener en peligro la vida de esa persona. ¿Cuáles son las señales de alerta? Hablamos principalmente de que se produce esa piel roja, hablamos de que incluso la piel está muy caliente, a veces incluso no sudamos, es decir, se generan esas alteraciones de la termorregulación. No sudo, pese a que tengo una temperatura muy alta, temperaturas mayores de 40 grados. Incluso pueden haber situaciones muy complicadas como convulsiones, alucinaciones o incluso delirios. ¿Cómo actuamos en estas situaciones? Pues principalmente tenemos que llamar al 112 porque estos golpes de calor o insolaciones son emergencias vitales. Hay que seguir las recomendaciones de los profesionales sanitarios, en ningún caso dar de beber agua. ¿Y por qué? ¿Por qué no se puede? Principalmente porque se pueden producir estas convulsiones o estas alucinaciones o incluso en los casos más importantes, la pérdida del conocimiento, el desmayo por el golpe de calor, eso es importante, no se puede dar nada de beber y hay que seguir esas recomendaciones por parte de los profesionales sanitarios. Se coloca a esa persona con las piernas elevadas en lugares frescos, se le puede aflojar un poco esa ropa y hay que esperar a la ayuda de los profesionales sanitarios. ¿Y quiénes son las personas que más se pueden ver expuestas a este tipo de situaciones? Es importantísimo porque no todo el mundo tiene el mismo riesgo, sí que es verdad que todos sufrimos el calor, pero existen determinados grupos poblacionales que suelen sufrir las consecuencias en mayor medida. Hablamos principalmente de las personas embarazadas, de las personas mayores de 65 años, incluso los bebés lactantes, los bebés, los niños menores de 5 años suelen sufrir más consecuencias por el calor. Por favor, hablamos de aquellas personas que están en tratamientos farmacológicos importantes, las personas que tienen enfermedades crónicas, enfermedades cardíacas, diabetes, problemas respiratorios, las personas con obesidad también pueden introducirse en estos grupos, las personas que viven solas, incluso hay que estar un poco más pendientes, personas mayores que viven solas, hay que estar muy pendientes, especialmente si viven en entornos muy urbanizados, casas que no tienen la suficiente refrigeración, que no tienen la suficiente ventilación o incluso que se nota muchísimo el calor en esas viviendas, hay que estar bastante pendientes de esta situación, incluso personas con diversidad funcional y no nos podemos olvidar de esos trabajadores al aire libre, esas personas que trabajan en el campo, esas personas que trabajan pues incluso en cocina, personas como los socorristas, los camareros que trabajan siempre al aire libre, en esas terrazas, etcétera, donde puede incidir el calor, hay que tener especial cuidado también con este grupo de personas. Hay trabajadores que no tienen, digamos, más remedio que trabajar en esas condiciones, pero nos pasa que a veces con esas olas de calor vemos a gente haciendo ejercicio, por ejemplo, a mediodía con unas temperaturas altísimas, esto completamente desaconsejado. Por supuesto, porque ahora hablaremos de esas recomendaciones principales, incluso Marta, hablamos de que las personas mayores son las que sufren más consecuencias, pero realmente las personas que menos cumplen esas recomendaciones, hablamos principalmente del grupo entre 18 y 45 años, son los que menos casos hacen a esas olas de calor. ¿Qué recomendaciones hablamos? Esto es fundamental específicamente por los datos que estamos viendo acerca de la mortalidad y específicamente porque estas olas de calor van a ser cada vez más frecuentes, hay que estar pendientes siempre de la información de los profesionales del tiempo, especialmente para las personas mayores, evitar salir en las horas centrales del día, esto es fundamental, entre las 12 y las 4 de la tarde, mantenernos siempre bien hidratados, beber más líquidos, evitar esas comidas copiosas, como tú dices Marta, reducir la actividad física, esas personas que hacen ejercicio a las 2 de la tarde en una hora de calor, hay que ser bastante precavido en estas situaciones, descansar a la sombra, usar esos tejidos frescos, incluso pues permanecer en esos espacios ventilados, mantener la casa cerrada, esto es fundamental, estas son recomendaciones para evitar que el calor entre dentro de casa, vigilar esas medidas higiénicas de conservación de los alimentos, esto es fundamental porque las olas de calor también están relacionadas con ese mal estado posible de los alimentos, esas posibles intoxicaciones que pueden ocurrir, y por supuesto ayudar a las personas en riesgo, fundamental seguir todo este tipo de recomendaciones. Bueno, como parece que cada vez vamos a padecerlas con más frecuencia, conviene tomar buena nota de estos consejos que nos has dado para evitar males mayores, bueno, suelen ser episodios de unos pocos días, tomamos en cuenta, tenemos en cuenta esos consejos, y bueno, para que todo vaya bien. Muchas gracias, Abian, como cada día, por estas pautas. Buenos días.